Tengo dos escusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajos Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi regalo que no crezcas Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya Gracias por ver el video.